Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Ay de mí cuando te vayas Ay de mí cuando te alejes Ay de mí cuando te vayas Ay de mí cuando te alejes, recordando tus caricias, más y más yo lloraré Recordando tus caricias, más y más yo lloraré ¡Badudo!